De pronto verán mi rostro cubierto en este momento, la verdad es por miedo a represalias de hechos que estamos viviendo acá en el sector 12 de agosto, donde desde el 7 del mes de junio ingresamos a un predio por necesidad. La mayoría de las personas que vemos acá en este predio somos personas desplazadas, madres, cabezas de hogar, víctimas, entre esas me encuentro yo, soy madre, cabeza de hogar, víctima y desplazada. Tenemos una problemática con el señor de la parte de atrás de una empresa, la verdad en este momento no me acuerdo el nombre de la empresa, creo que se llama la empresa Rentar, el señor es una persona acaparadora, para mí acaparadora, vividora, como le dijera, como un terrateniente, es una persona que entre más tiene más quiere, es dueño de la empresa, como le digo que colinda con los predios donde nosotros ingresamos, el señor desde ese día que ingresamos, desde el 7 de junio al otro día, ha venido tomando ciertas represalias con nosotros, inclusive amenazas, dañó los terrenos donde ya teníamos las viviendas construidas, dañando todas las pertenencias que teníamos, la verdad este señor ha mandado hasta personas armadas, porque inclusive una noche nos sacaron de acá del terreno con disparos. Aquí hay un poco gente armada amenazando con amenazas, quédense acá de acá este terreno y les pido por favor al señor alcalde que tenga misericordia a nosotros, que aquí hay muchas familias que realmente necesitamos, tenemos personas muy necesitadas, hay gente con niños, miren que nos están sacando de la casa por este tema de la pandemia, que no tenemos con qué pagar arriendo, no tenemos empleo, entonces le pedimos que por favor que tengan misericordia a nosotros, que nos dejen quedar acá en este terreno, que no tenemos de verdad donde vivir, estamos muy necesitados, aquí muchas madres de familia con niños, y hasta nos estamos enfermando porque la verdad no tenemos donde dormir, que por favor nos ayuden, que tengan misericordia, que tengan piedad en nosotros. Gracias. 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 Gracias.